Hola, buenos días. Buenos días. Te voy a ir a estudiar fisioterapia. Sí. ¿Te puedo realizar una entrevista? Cuando quieras. Mira, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué edad tienes? 24 años. ¿De dónde es el lugar de procedencia? De Pamplona, Navarra. De Pamplona. Y me vas a decir tus hábitos de estudio. ¿Cuántas horas estudias al día? Pues al día igual, una horita, o así. Bueno, está muy bien. ¿Y a la semana cuántas veces sales de fiesta? Pues de fiesta solo muy poco. Pero igual un jueves raro. Igual el sábado o el domingo me voy de viaje por ahí. Es que sale de fiesta en música. Bien, bien. ¿Y luego tus hobbies fuera de lo que es la carrera? Balancesto, viajar, la música. Muy bien. Tocar un instrumento. ¿Y qué es lo que te ha ayudado a estudiar esta carrera? Pues porque hace bastante tiempo estuve en el conservatorio haciendo clavetín, bueno, piano. Salto los dedos. Me ha gustado siempre lo que es medicina, ciencias, todo eso. Y bueno, pues como no se pudo medicina, pues vamos a esto que además está muy bien. Está muy bien. Sí. Y luego otra cosa, a ver, tus perspectivas de futuro, ¿cómo te ves tú? Pues hombre, según esta, todo esto y la crisis y tal, yo me veo fuera de España. Sí, bueno, está bien. ¿Y qué se te ocurre aportar a la entrevista sobre qué te parece, por ejemplo, el pabellón, si estás a gusto, el que me cae en clase? Bien, está muy bien. No creo... Bueno, igual poner algún limpio de hortico más porque se calienta mucho la habitación, pero... Cretas a gusto, ¿no? Sí, la labias está a gusto. Igual poner las camillas en que se puedan mover, ponlas un poquito más altas porque fastía la espalda. Ruedas no serían más para levantarla. Lo acabo de pensar. Pues muchas gracias. Bueno, de nada, tío. Hasta luego. Gracias. Gracias.